Hay muchas, hay para todos los bolsillos, hay para quienes son organizados y quieren aprovechar esta propuesta del previaje que ahora son para todos los viajes que se compran hasta diciembre y se hacen desde febrero en adelante y también tenemos las propuestas para los que de último momento así te dicen salís, tenés unos días de vacaciones en diciembre para esos tenemos una, salió una promo justo esta semana, Freddy, si a alguien le interesa San Rafael de Mendoza para el 9 de diciembre que tenemos una salida, pagan dos y viajan tres, así que si querés aprovechar o llevar a tu nieto si vas con tu pareja y decís, bueno, sumamos a la nena, sumamos al nene, esta promo es para esos que se pueden decidir ahora de último momento así que cualquier consulta me la hacen saber y no me preguntes el precio porque no me acuerdo esto es para diciembre para el 9 de diciembre fecha puntual, San Rafael si, es una salida que está con disponibilidad y que al no estar el previaje ya no se puede comprar con previaje para esa fecha toda la gente de la hotelería y demás hace un poco de de acomodación sí, sí, se van reorganizando se van reorganizando y nos permiten, le permiten hacer esta promo a la empresa muy bien, y para mí en febrero y, qué sé yo, tenemos una que es primicia porque me lo confirmaron ayer hay mucha gente que nos pregunta la posibilidad de salidas desde San Carlos que a veces no es tanto salir de acá porque hay colectivos que pueden llegar bien a la terminal de Santa Fe porque se sale a la tarde o a la tardecita pero tenemos un día puntual 11 de febrero podés comprar ahora te hacen la devolución del previaje Mar del Plata, 7 días y el regreso es hasta San Carlos o sea que tenés asegurado volver a San Carlos en esa fecha llegan, quedan los pasajeros en la terminal de Santa Fe y después tenés asegurado el regreso a San Carlos así que la gente que por ahí se le complica porque no tiene cómo regresar no tenés a tu hijo que te busque es una solución es una solución y hay mucha gente y por ahí es cierto que no se anima a tomar un remis de gente que no conoce desde Santa Fe para volver seguro entonces esta es una muy buena propuesta te tiro un precio por ejemplo Mar del Plata varía según los hoteles pero tenés desde con media pensión Mar del Plata con media pensión con 7 noches 38.600 pesos en uno de los hoteles y 35.900 en otro perdón 39.900 en otro en base doble y en base triple cambian un poquito los precios son más económicos pero por ejemplo Mar del Plata tenemos fechas para todo enero, febrero, marzo y ya tenemos abril o sea que ya tenés contemplado todas las que son fechas de carnavales tenés de 7 noches de 5 noches de 3 noches bueno son propuestas que realmente no te puedo pasar todos los precios no, está bien pero eso es un parámetro pero son parámetros para ver y cuán accesible también están digo porque a veces la zona de la costa se pone saladita pero sin embargo aquí estamos hablando del transporte de media pensión del alojamiento seguro COVID seguro COVID todo por 30 y pico mil pesos si y si sos de los que le gusta viajar en enero que por ejemplo decís bueno no doy más y ya en enero me quiero ir tenés una promo de Mar del Plata especial por 29.900 pesos de los primeros días de enero o sea que está bueno siempre el precio es por persona en base doble bien perfecto ahí tenés que estar dispuesto a hacer cola en todos los lugares ay bueno pero hay gente que le gusta enero hay gente que le gusta enero hay gente que no tiene otra opción porque sus vacaciones se dan ahí son en enero o porque te los empleadores te dan la fecha y vos no podés elegir fechas de vacaciones y listo Córdoba infaltable infaltable Córdoba como siempre Carlos Paz La Falda y sumamos un destino que es Villa Yardino que si te gusta un poco más de tranquilidad de tranquilidad de montaña menos ruido está cerquita de todos los de todos los lugares para poder moverte y es un destino más natural no sé cómo decirlo se sumó Villa Yardino todos los destinos son con media pensión y tenés también desde 20.900 pesos las salidas en enero las de febrero 21.800 y ya después te vas a salidas de marzo y de abril que tenés a partir de los 18.000 pesos más o menos super accesibles super accesibles son salidas por ejemplo el 2 y el 7 de marzo con visitando Capilla del Monte que es una excursión hermosa de 5 noches 19.500 pesos bien con media pensión y encima esto si compras ahora te entra el previaje o sea que viajas prácticamente con 10.000 pesos porque con los otros 10.000 pesos que te recibís de reintegro lo usás para salir a comer para traerte un alfajor o algo así y por ejemplo abril semana santa que parece lejos pero que hay mucha gente que está ceñando los viajes para justamente poder recibir también 19.500 pesos para estar unas vacaciones en Córdoba realmente son precios re accesibles muy accesibles ten en cuenta que la proximidad también que tenemos que eso para mucha gente es un incentivo en 4 o 5 horas es que estás vas y venís en un ratito no tenés tantas horas de viaje lo aprovecha a veces mucha gente grande que no quiere el colectivo y mucha gente que va con niños que no tiene tantas ganas de pasar horas y horas sobre el colectivo bien Mendoza y San Rafael son un clásico de Marcelo Jiménez tenemos un combinado Mendoza y San Rafael de 5 noches que a la misma excursión haces todo tenés Mendoza por un lado San Rafael por otro y ya están las fechas y ya está confirmado que nosotros tenemos público puntual que le gusta ir a la fiesta de la vendimia ya está confirmado que se realiza la fiesta de la vendimia ya tenemos fechas y ya tenemos precios para la fiesta y para la repetición de la vendimia que por ejemplo estamos hablando desde 27 mil pesos la repetición de la fiesta de la vendimia que dicen que es incluso más atractiva que la propia fiesta sí no sé si es más lo que pasa es que me dicen que al haber un poquito menos de gente es más disfrutable digamos la verdad que a esas me faltó esas todavía no he ido puede ser un buen año puede ser un buen año porque no tengo nada previsto para esos días y la fiesta de la vendimia bueno tenés todas las excursiones y demás y también tenés la media pensión y termas de cacheuta incluidas también o sea que es completito tenés todas las excursiones tenés las termas y a la noche estás de fiesta hermoso es un hermoso es un hermoso paquete también muy bien esto es algún panorama cómo hace la gente para contactarse con ustedes para contactarse nos siguen ubicando en el supermercado en la calle donde nos vean en la vecinal está Nislao López donde estamos mucho y no y a los teléfonos 3404-513721 que es el mío 3404-51336 que es el de Laura y bueno siempre nos encuentran siempre nos por suerte nos encuentran fácilmente muy bien bueno y que la gente disfrute estas propuestas teniendo en cuenta el previaje y estos enormes incentivos y aquellos que les van surgiendo alguna fecha que se contacten porque tal vez hayan salidas programadas si por supuesto o sea en esta temporada como no siempre pasaba las empresas están tratando de ya sacar era difícil que en noviembre o en octubre ya estén los precios y las salidas programadas hasta abril generalmente se hacía la temporada primero de verano hasta febrero y cuando ya salía eso recién salían las otras propuestas pero bueno ahora todos queremos y me incluyo porque mi tarjeta está al rojo queremos aprovechar esta posibilidad de previaje así que sí ya hay muchos avances y bueno ojalá que lo puedan disfrutar todos los todos los sancaudinos muy